Acariciarte por mejor te has de ir Ese es calor friante Tenerte de frente y hacerte sonreír Cada mañanita que es la hora me despierto Baby no se que pasa y ahora estoy uncierto Pienso toda la noche y ni siquiera no me doy cuenta Que tu no llegaste hasta el tiempo mas pedido Se que yo te fuiste, se que tu te fuiste Pero si la llamas baby no como la paga Como si no quieres pasar como la noche para Pero si tu vienes a la cama yo te bajara Pero dice ca no te quiero renacer Pero lo que yo te digo la cumbia tiene poder Yo quiero bailar toda la noche en mi cama baby Hacerte el amor pa que te quedes como un tradie Ey tu me tienes notizado como la cama besado Pero si tu quieres yo te bajo hasta el cielo Tu me tienes como un loco pero ahora soy un ciego Ya no te miro en la cama y te miro como un loco Ah No te miro en la cama y te miro como un loco